En otra información, falla mecánica en la obra del túnel sumergido puso en peligro a casi 100 trabajadores, esto en Coatzacoalcos, Veracruz. Falla en la obra de construcción del túnel sumergido hoy por la mañana en Coatzacoalcos, Veracruz, provocó incertidumbre, ya que alrededor de las 8.30 horas, debido a fractura en uno de los muros frontales, comenzó a filtrarse agua en la zona donde se encontraban laborando 98 trabajadores, hecho que alertó a las corporaciones de seguridad y auxilio, acudiendo al sitio, donde señalaron que afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. En el muro frontal de aquí de lo que están haciendo el túnel sumergido, la fractura de una de las tablas estacas que se ponen en dicho muro frontal, lo cual permitió que agua del río se infiltrara, se filtrara hacia lo que sería la rampa de acceso de este túnel sobre la calle General Anaya. Allí se encontraban trabajadores haciendo sus labores ya desde temprano, pero afortunadamente por la magnitud de la fractura, pudieron darse cuenta a tiempo del sobreestante, les avisó también, y ellos automáticamente empezaron a evacuar el área y todos pudieron ponerse a salvo. Reportan que eran 98 trabajadores que estaban allí y 98 tienen en su lista de conteo. Esta versión también fue confirmada por uno de los trabajadores que se encontraba laborando en la zona del incidente. Estaba yo trabajando y son cosas que pasan en el trabajo. De repente se empezó a abrir, con la misma presión del agua abrió el establececado que estaba ahí. Pues gracias a Dios la fuga no fue muy fuerte al momento, porque no luchan por salirnos y no, quizás no estuvieron. Mientras tanto, horas más tarde, familiares de otros empleados acudían a la entrada principal para conocer el paradero de sus parientes. Gracias. Por su parte, el encargado de la obra de construcción del túnel sumergido descartó cualquier indicio de personas lesionadas. Además señaló que fue una falla mecánica y no un accidente lo que ocurrió hoy por la mañana. El reporte que fue una falla ahí de la tablestaca, se produjo la inundación y bueno, se está revisando ya con buzos para ver la manera de solucionar ese problema. No hubo ninguna víctima, gracias a Dios, y nada que lamentar, salvo la inundación que procedemos a la reparación y posteriormente hacer el bombeo del agua para continuar con los trabajos. No, no fue accidente, quizás es lo que vamos a determinar precisamente, no tenemos ahorita esa falla determinada exactamente cuál fue, por eso los buzos están ahí detectando cuál fue la falla. Y debido a esta situación, ciudadanos de este puerto alzaron la voz y pidieron mayor vigilancia para esta obra de gran magnitud. Las autoridades que tengan que intervenir, en este sentido hay gobierno estatal, hay gobierno federal, hay gobierno municipal, debe de intervenir directamente la auditoría superior de la federación, porque son recursos de carácter federal los que salen en juego. Para TBS Noticias, tvsureste.com